Ruega por tu vida así Mira para atrás y en la avenida ves mis ruedas Fuera de mi camino, tus privilegios torban mis metas No te entrometas, soy de otro planeta Vengo a partir de tu oreja, te parto la ceja Porque envidio tus problemas y ya Escucha como suena, viene este rap de pura cepa Sepalo, la gente que viene a recoveco Hacen eco de allá para acá, haciendo hip hop Siempre realizando la conexión Estoy con Pablo, también estoy con el gorro Y la cala, realizando conexión Cada mañana, cada palabra Salimos de caravana Cada semana Suena en tu cuadra También en la mía Ya por José Sebast Cuando estaba en la vía Meta, meta, rap Lo sabe la gente de Olavarría Y también lo saben de Capital Lo sabe la gente de Guernica Con la cual tuve la oportunidad De compartir mi poesía, mi melodía Escucha que las fuerzas son sombrías Casi tienen cara de policía Ey! Están uniformados Pero por suerte nos estamos organizando En todos los estados, naciones con mis hermanas y hermanos Equiparados y formando Nos De nación a nación Siempre rapeando en contra de la represión Suenan un One, two, q, chalo y Bienvenido al club Club de la juventud Porque la juventud es revolución Y si hay Conservación En la juventud Entonces mejor Si sos joven Anda para la taud Porque Ese pensamiento liberal Está bastante muerto Ya Ya Escucha que Lo vas a encontrar Entre mis textos Yo lo que busco Es la verdadera Libertad Libertad para hermanos Hermanas y hermanes Ya Saben que La revolución Es lo único Que en mis letras Emane Ey! Si Cansado de ver Como va colapsando el vagón De ver como suben los precios Tener que tomarme el expreso Porque vivo lejos Si no Tener esa suerte de méritos Tengo mi léxico Bro Ya estoy Arriba del tren En plena madrugada Y faltan dos horas Pa' que salga el sol Veo edificios que son Inalcanzables Pese a tener una mente indomable El paso del tiempo Es degastante No pienso pasarme la vida en la esquina Tampoco detrás de las teclas En una oficina De trajes junté los que pude Llearme al equipaje Y con 20 pesos Arranjé mi viaje Y Aprendí a rimar Aprendí a bailar Ganar la moneda Pasando la gorra En cada lugar Cantando en un bar Con la línea A Conectando con otro Estadiste que viste cantar O tal vez me viste pasar Me diste la plata Que necesite para desarrollar Mi habilidad Y Recuerdo estar Durmiendo en andenes Canciones de corona En ruido de trenes De jueves a jueves Cartones, papeles Ojeras hasta el piso Y una voz me dijo quién eres Yo respondí Me dicen Fer MDF No tengo jefe Soy ese guacho que lee Mientras el sistema te obliga Todos los días Pensar en el verde Tienen planeado Enloquecerte La mente pensando en la jubilación Cuando ni siquiera cumpliste 22 Piten la experiencia Que nadie tiene En un trabajo que no te conviene Y quieren que desperdicie Mi juventud Genere ganancias para su club Durante toda mi vida Contando los días Ahorrando la guita Para el ataúd Tenía 14 con Faco En la Valle y Florida Piteando después De ir al pool Entrenando en la galería Vacías en la madrugada Cuando apenas había luz Compá, me cago de risa Forjando destino A base de rima fundida En noches de vino y de vida Movida rebelde la fila De gente en la puerta Chandilla Picante con mi compas Hino en la esquina Dando recital Pa' la gente del barrio Que sabe cómo es la vida Por acá Sea en lugar No enjo se sepa Sea en serina Zarate o Bernal La vida en las afueras De la ciudad El 1 y 2 El Choco y Manón La negra y el Uru Mi familia y bro Bordeando la General Paz Jodiendo con la jarra Por rebalsar Caminando hasta que Los pies no den más Mirándose el cielo Cindiendo consuelo Del vuelo De un ave que no volverá Mañana renuevo Se fuego de nuevo Y le ruego al destino Que no mire mal Si desobedezco su plan Y me meto de lleno En esto que quiero Que siento y que muero Tengo mi ambuleto Colgado en el pecho Y el sueño clavado En el ventanal Borracho 6 de la mañana Amaneciendo en la capital Remera, manchata De alcohol y la libreta Mano para poder escribir rap Con letras de mierda Porque pulso no me quiere secundiar Tirado en el suelo Loco sin un beso Quitándole al viento Contento por mi libertad Tirado en el suelo Loco sin un beso Quitándole al viento Contento por mi libertad Tirado en el suelo Loco sin un beso Quitándole al viento Me veo rodeado 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 De mal estado De ciudadanos negativizados Esclavizados por el consumismo Mala prensa Y amarillismo Me veo rodeado De corrupción De mentiras y confusión Funcionarios que nunca responden A los reclamos de la población Me veo rodeado De reflexión De censura y desinformación Hay mucha criminalización Gatillos fáciles Morte preco Rodeado de otro episodio De odio Contra todo lo que uno ama Rodeado de mentes dormidas Que no quieren salir de la cama Y no empiezo a tomarme un descanso Sigo en pie de lucha Y va por cada caso En el norte fue pro Y acá paco de calza En Brasil asesinaron a Mario Franco Las fuerzas armadas Sacaron el modo automático Suena accionar sistemático Culpable de todos estos hechos Trágicos para empezar ¿Qué sabrás vos si me vocifera Tu prejuicio? Si por vos ni mi rancho Ni yo tendríamos que estar Cerca de tu edificio El problema es tu miedo Y los medios Inflando del vicio Sos un socio vitalicio De todo este genocidio Legitimando el desquicio De la De la Policía Federal De la Gendarmería Nacional De aquel oficial Que patrulla de FAPA La noche más duro que mi realidad Ya no te quiero escuchar Presumir Un refuerzo a la seguridad A mi estilo Tu demor es el mayor peligro Para la sociedad en que vivimos Como a los cinco de Central Park Igual a los cuatro San Miguel del Monte Luis Espinoza Walter Natal Santiago Maldonado Jorge Julio López Son tantos los nombres Que no nombrá Son miles de voces Que no escuchá Si un rico te roba Hasta los botas Pero mi por mi vida Hasta me disparás Yes ¡Ay! ¡Oh! ¡Woooh! 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 ¡Woooh!